¡Gracias! A mí me tenéis más vista que el TVO, Jan. Bueno, ya veis cómo está la sala, reventad, espero que se nos escuche bien al fondo también, si no me decís. Muchas gracias a todos y a todas por venir a esta trovada autonómica desde diferentes puntos, además de la comunidad, de este pequeño chile que tenemos, que hay casi cuatro horas de lado a lado. Y gracias también a los ponentes, que algunos siguen por aquí, que os han estado dando formaciones esta mañana, yo creo que han sido muy interesantes, veo que sigue por allí Laura Arroyo y Pedro Enrubia, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, este último tramo del encuentro simplemente es para recopilar, por mi parte, un poco de lo que se ha dicho hoy, pero más en clave valenciana y también para que Ione nos pueda dar unas palabras de cierre y de ánimo para lo que se viene en las próximas tres, cuatro semanas. Quedan menos de treinta días, si no me equivoco, para un 9 de junio, que es fundamental. Yo creo que muchas veces se nos dice que lo que pasa en Europa está muy lejos y que prácticamente no lo notamos en nuestra vida cotidiana y que no nos llega, pero no es verdad. En Europa se deciden cosas muy importantes para nuestra vida y ahora es el momento de analizarlas y de demostrar que se pueden cambiar esas decisiones si tenemos representación y tenemos una voz firme, además, como es la de Irene Montero, que no se va a equivocar nunca con su voto y que va a defender lo mismo que defendemos en España, en Europa, cosa que no hacen todos los partidos. Así que un abrazo desde aquí a nuestra compañera Irene Montero. Si os dais cuenta, todavía en España éramos una excepción y no habíamos sufrido lo que supone un gobierno de ultraderecha, pero ahora ya sí los tenemos aquí y en concreto los valencianos y las valencianas los estamos sufriendo, estamos sufriendo las infamias que en poco menos de un año ya están haciendo a nuestra tierra. Yo voy a comentar solamente tres temas de los más recientes que ha habido en la actualidad que me parecen fundamentales. Primero porque tiene relación con Europa, que es lo que estamos aquí analizando, pero después porque representan la amenaza del fascismo que se cierne sobre Europa y ahora también sobre España. Europa se juega este 9 de junio vivir en democracia o entregarse por completo al fascismo y a la reacción. Tenemos un gobierno valenciano con Mazón y con Vicente Barrera, con Vox a su lado que desprecian absolutamente la memoria democrática. Sabéis que acaban de aprobar una ley de concordia que pretende equiparar lo que fue la Segunda República, un gobierno elegido democráticamente por el pueblo, con lo que fue una dictadura franquista salida de un golpe de Estado. Pero ellos dicen, la portavoz del gobierno valenciano, dice que es que en la Segunda República también hubo muchas víctimas de violencia política. No tienen vergüenza ninguna ni la han conocido y yo desde aquí, además de decírselo alto y claro, también quiero agradecerle a la militancia republicana, militancia de izquierda que os estáis autoorganizando para ir el 16 de junio a la marcha republicana y que tenéis en pie la dignidad del pueblo republicano. Hay otra cuestión, voy a ir rápida, otra cuestión que también supone infamias absolutas por parte de este gobierno que es el feminismo. En materia de feminismo, el Partido Popular y Vox lo único que han propuesto es abrir una oficina antiaborto, una alicante, que todavía no se ha llegado a abrir, precisamente gracias a la movilización feminista, pero recientemente lo que han hecho ha sido reunirse única y exclusivamente, porque este gobierno solo se ha reunido con la nueva fundación de hombres maltratados a la que han incluido en las subvenciones públicas. Ahora resulta que las mujeres víctimas de violencia machista tienen que competir con los supuestos hombres maltratados para recibir ayudas públicas que les permitan ejercer su actividad. Ahora, yo creo que también hay que decirle alto y claro, con Irene Montero y con todas nosotras desde España y desde Europa, que ni un paso atrás, que las feministas vamos a seguir dando la batalla por nuestros derechos. Pero no decíselo solo en este caso al PP y a Vox, porque es que el PSPV, también la ministra de Igualdad Nueva, están muy preocupados ahora diciendo que los gobiernos autonómicos de la derecha están poniendo en peligro los derechos de las mujeres. ¿No pensaron eso cuando pactaron con el PP para reformar la ley de libertad sexual que hizo Irene Montero? Y otra de las cosas, para seguir con su hipocresía y con las cosas que se juegan en Europa, otra de las cosas que yo creo que los valencianos tenemos que hablar también en esta campaña es de agricultura y agresiones al territorio. Sabéis que en Europa se deciden muchas de estas cuestiones y no es solo la que ya venimos trabajando, la ampliación del puerto de Valencia. Ahora están queriendo implementar otra agresión al territorio, que me comentaba un compañero antes, que es la ampliación del aeropuerto. Se ha frenado la de Alicante porque ni siquiera las compañías aéreas querían, pero sigue en pie la propuesta de ampliación del aeropuerto, suponiendo muchísima más contaminación, más ruido, más molestias para los vecinos. Es que no la quiere nadie, no la quieren los vecinos, no la quieren las plataformas y las asociaciones, no la quieren ni siquiera algunas compañías. ¿Quién las quiere? Los amigotes constructores del bipartidismo, que son los únicos que se benefician siempre. Y por lo otro que os comentaba, la agricultura, yo creo que está muy bien que la socialdemocracia, que la socialdemocracia rosa también y verde, lo digo así porque ahora sí que nos están grabando, si no sabéis que lo diría de otra forma. La socialdemocracia está muy bien que se hagan fotos y vídeos con naranjas valencianas, de verdad. Sí, está bien, estamos cansados de verlos, pero bueno, está bien. Lo que pasa es que estaría mejor que no se equivocaran votando, que no votaran a favor de los tratados de libre comercio que suponen pérdidas para nuestros agricultores. Estaría muchísimo mejor que defendieran a nuestro campo las condiciones de trabajo y los derechos de nuestros agricultores cuando pueden hacerlo teniendo que votar tratados que suponen competencia desleal, que suponen bajada de precios, que suponen ventas pérdidas, que suponen que no les salga rentable trabajar en el campo. Nosotros estamos con los agricultores en España y también en Europa votando en contra de los tratados de libre comercio. Y la segunda cosa fundamental que se juega Europa en esta ocasión es vivir en paz o morir en guerra. Estamos ya ante una situación en la que tenemos que decidir, Europa tiene que decidir, si hace honor al motivo de su existencia, de su nacimiento, que fue blindar la paz y dar protección social, o si definitivamente se convierte en una colonia de Estados Unidos, en una marioneta, si se entrega a defender los intereses que nos marcan otros, incluso llevándonos al frente de la guerra o incluso siendo cómplices de un genocidio como está siendo Europa, desgraciadamente, y como no está haciendo nada este gobierno, por mucho que se haga fotos, por frenarlo. Europa se juega este 9 de junio. Bueno, pues una cosa muy importante, vamos a hablar del conflicto de Israel y Palestina. Yo os voy a decir algunas de las cosas que no sirven para frenar el genocidio. No sirve mirar hacia otro lado cuando se le está lavando la cara a un Estado sionista y genocida en un concurso de música internacional como el que se celebra esta noche, que se celebra Eurovisión, y aquí todo el mundo está callado, están echando a los manifestantes que han ido al concurso, a los que llevan una bandera, a los que se ponen un pañuelo, están expulsando a todo el mundo medianamente crítico y en cambio dejan participar a Israel, incluso el favorito en las encuestas para ganar. Nosotros hemos dicho alto y claro que Israel no tendría que participar en Eurovisión, pero es que si participa España no debería participar en ese concurso. Tampoco sirve para frenar el genocidio hacerse fotos con Netanyahu, por mucho que le digas a la cara que por favor mate un poco menos. Tampoco sirve enviar cartas a los empresarios pidiéndoles por favor que no hagan negocios con un Estado genocida. Tampoco sirve decir que España invierte poco en defensa, señora Mónica García, eso tampoco sirve, generar más escalada bélica. Y tampoco sirve, lo siento mucho, reconocer al Estado palestino. Por fin, después de diez años, otra vez, parece que ahora sí, venga va, que ahora de verdad, ahora sí se va a reconocer al Estado palestino. Lo han hecho ya muchos otros países. Pedro Sánchez lleva diez años prometiendo hacerlo. Pero es que aunque lo haga, desgraciadamente eso no va a servir para frenar el genocidio. Primero se reconocería un sitio que está ya prácticamente destruido, que sigue asediado porque no se ha hecho nada para ponerle fin al apartheid cuando se podía. Y un sitio en el que si tú sigues comerciando con armas, se van a seguir utilizando para matar a un pueblo palestino inocente e indefenso. Así que reconocer al Estado palestino, lo siento mucho, es simbólico, está bien, pero no va a servir para frenar el genocidio. Ahora hay algunas cuantas cosas que sí que sirven para frenar el genocidio. Sirve autoorganizarse, militar, hacer ruido, meter presión, como están haciendo los universitarios que empezaron en Valencia y ahora en todas partes de España, para defender el fin del genocidio. Y digo una cosa a la gente de derechas, es repugnante que estén diciendo que los jóvenes universitarios que han dado un paso al frente para defender que hay que ponerle fin al comercio de armas, que hay que ponerle fin, romper las relaciones diplomáticas con el Estado de genocidio de Israel, que hay que poner sanciones, que hay que hacer medidas firmes, concretas, de forma determinada. Y a esa gente las llamas terroristas, las llamas aliados de jamás. Se puede ser más sinvergüenza, es repugnante y desde aquí todo el apoyo y todo el cariño de la gente de Podemos a los jóvenes universitarios que están acampando en nuestras universidades. Así que yo acabo y os dejo con iones, solo que tengáis claro para hacer esta campaña con las fuerzas que tiene cada uno, que hay que recorrerse los pueblos y recordar que Podemos se presenta con Irene Montero, que nos presentamos con nuestra propia hoja de ruta, porque tenemos claro que no vamos a apoyar una hoja de ruta belicista, aunque después digamos otras cosas de manera hipócritas, como sí están haciendo otros, que tenemos claro que vamos a ir al grupo de la izquierda, no a los verdes, que tenemos claro que no queremos más guerra, que no queremos OTAN y que lo que queremos es una Europa social de paz que proteja a la ciudadanía europea. Así que muchísimo ánimo para este 9 de junio y todos a hacer campaña por Irene Montero. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Es un absoluto honor y un placer estar con todas vosotras, con todos vosotros en esta tarde. Quería empezar dándole las gracias a Maritere y también a todo el equipo que se ha echado a la espalda la construcción de Podem en la Comunidad Valenciana y a toda la militancia que está demostrando que aquí hay Podem para rato para construir esa izquierda transformadora que realmente necesitamos en España, también en la Comunidad Valenciana. Así que el aplauso es para vosotros, para vosotras. Gracias. Gracias, Pau. Gracias, Maritere. Y efectivamente, para mí es un orgullo estar hoy en la ciudad donde comenzaron las acampadas de estudiantes para exigir el fin del genocidio en nuestro país. Valencia tiene el orgullo de ser el primer lugar donde los jóvenes empezaron a organizarse. Y esto es fundamental, compañeros y compañeras, porque una vez más se vuelve a demostrar que solo la gente humilde, solo la gente trabajadora puede salvar a la humanidad, aunque suene grande decirlo. Solo el pueblo salva al pueblo. Es así, compañeros y compañeras, porque unos jóvenes organizados acampando en sus universidades han conseguido más para hacer presión política contra Israel con sus universidades, logrando que rompan relaciones diplomáticas con Israel, que lo que ha hecho el gobierno de España en seis meses para frenar un genocidio. Y hoy, y por eso lo estamos expresando así, es importante que cada una de nosotras hagamos todo lo que podamos para construir la paz y para lograr el fin del genocidio. Y eso implica que si hemos trabajado durante todos estos meses para hacerle boicot a la participación de Israel en Eurovisión, y ese esfuerzo no ha dado frutos, hoy los representantes dignos de los países europeos tienen que representar a sus pueblos, tienen que representar a la ciudadanía europea que quiere el fin del genocidio, y tienen que dejar solo a Israel en Eurovisión, porque nadie quiere ver un concurso en el que se le está lavando la cara a un Estado genocida y terrorista que está acabando con todo un pueblo, incluidos niños y niñas. Por eso, volvemos a pedirlo desde aquí. Con todo el cariño, con todo el respeto a Nebulosa, que sabemos que ha aportado muchísimo al debate sobre la libertad y los derechos de las mujeres y el colectivo LGTBI en estos meses, hoy la mejor manera de representar a España es no participar en el concurso de Eurovisión. Y decía María Teresa, y es muy importante que todas y todos lo tengamos claro, lo relevante es que son las elecciones del próximo 9 de junio. Vamos a tardar en que los medios de comunicación transmitan a la gente que, uno, hay elecciones el próximo 9 de junio europeas y, dos, la importancia que tienen estas elecciones europeas. Recordad, compañeros y compañeras, que la señora von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, empezó su legislatura levantando la bandera verde, levantando el Pacto por el Clima como la bandera de su legislatura. Y, sin embargo, ha terminado la legislatura demostrando que es poco más que una señora de la guerra, diciendo que Europa tiene que poner su economía al servicio de la guerra y demostrando que teníamos razón, que hace dos años, a pesar de que nos cayeran chuzos de punta, cuando dijimos que la guerra en Ucrania solo iba a terminar de dos formas, o bien con un conflicto entre potencias nucleares o bien en una mesa de negociación, teníamos razón. Teníamos razón. Y el problema es que la Unión Europea no ha gastado ni un solo esfuerzo, ni un solo esfuerzo económico, ni un solo esfuerzo, ni un recurso humano en apostar por la paz y por una negociación seria. Y por eso, de aquellos polvos, compañeros y compañeras, estos lodos. Y por eso, ahora, hay un consenso mediático total y un consenso mediático político total para aumentar el gasto militar, que es lo que querían, compañeros y compañeras, seguir haciéndose de oro las empresas armamentísticas europeas y americanas, porque es lo que necesita la industria de la guerra. Guerras, guerras y guerras que alimenten beneficios extraordinarios para los que ordenan unas guerras que luego nunca las pagan. Porque las guerras, compañeros y compañeras, no lo olvidéis nunca, siempre las pagan los de abajo, las pagan los pueblos, no quienes las ordenan desde sus despachos. Y de eso van esas elecciones europeas. Y por desgracia, y digo por desgracia porque el asunto es muy grave, solo hay una fuerza política que se presenta a estas elecciones que no solo dice la palabra paz, sino que dice lo que hay que hacer en concreto para conseguir la paz. Esto es muy importante, compañeros y compañeras, porque es muy fácil decir que hay que hacer la paz, que hay que apostar por la diplomacia, pero después, cuando hay que tomar decisiones concretas, cuando hay que hacer lo que hay que hacer, nos volvemos a quedar solas en Podemos una y otra vez, diciendo que hay que romper relaciones diplomáticas con Israel o que hay que dejar de enviar armamento a Ucrania, porque lo único que va a hacer eso es contribuir a la escalada bélica. Nos quedamos solas. Y por eso, compañeros y compañeras, os necesitamos más que nunca. Siempre lo hemos dicho, las elecciones se pelean voto a voto, se pelean en cada barrio y se pelean en cada pueblo. Pero si hay unas elecciones en las que eso es absolutamente trascendental, son estas elecciones europeas. Porque el objetivo es mandar el mensaje de que Podemos está muerto, pero no por nosotras, sino porque necesitan que lo que nosotras representamos, que el sí se puede que representa Podemos, como explicaba Irene muy bien el otro día en una entrevista, nuestra historia, compañeros y compañeras, es una historia de éxito. Es una historia que demuestra que cuando Podemos llega al Gobierno, las cosas pasan. Y qué mejor ejemplo que los que tenéis aquí en Valencia. Cuando Podemos estaba en el Gobierno, no hubo ampliación del puerto de Valencia, compañeros y compañeras, porque el Partido Socialista ni siquiera se atrevió a plantear una ampliación del puerto de Valencia, porque sabían que nosotros no lo íbamos a aceptar. Y ahora que nos han intentado sustituir por una fuerza más amable, por una fuerza que acepta los límites del Partido Socialista y ya tiene el Partido Socialista lo que quería, que es un Gobierno en el que solo manda Sánchez. Ahora, la ampliación del puerto de Valencia no solo la van a hacer compañeros y compañeras, sino que el señor Óscar Puente se puede permitir hacerse una foto con Cava, con el señor Mazón, en una foto bipartidista que no veíamos desde hacía una década. Y ese es el problema. Y por eso necesitamos volver a poner en pie una izquierda en España que no acepte los límites del Partido Socialista, que vuelva a acumular la fuerza suficiente para demostrar que se puede transformar. Que, como explica muy bien Irene, es bueno que pasen cosas en nuestro país aunque el Partido Socialista no quiera. Porque si hubiera sido por el Partido Socialista, en los primeros días de la pandemia, la señora Calviño lo que decía es que no había que tomar ninguna medida económica adicional, que no iba a hacer falta nada, que no iba a tener impacto económico la pandemia. Y fue Podemos quien peleó dentro del Gobierno para que se construyera por primera vez un escudo social y demostrar que hacer política social en las crisis económicas no solo es lo ético, lo humano, sino que además ha sido lo mejor a nivel económico porque hoy tenemos los mejores datos económicos de las últimas décadas en España y eso es consecuencia de políticas económicas expansionistas y de políticas económicas de protección social que peleó Podemos en el Gobierno y que gracias a eso hoy todavía están en vigor. Y es importante también compañeros y compañeras porque las derechas lo comentábamos hace un momento antes de entrar las derechas no van a parar las derechas tienen una estrategia golpista mediática, judicial y política que llevan desplegando desde hace años desde hace años y que no van a detener por ningún motivo por ningún motivo la única diferencia es si esta vez vamos a ser capaces de pararle en los pies o no y por desgracia señalar el problema hacer el diagnóstico como ha hecho el presidente del Gobierno y que eso no se traduzca en nada concreto es un desastre político para la democracia de este país porque es transmitirle a la gente el mensaje de que o no se puede hacer nada o no queremos hacer nada eso es el bipartidismo y eso es lo que están intentando restaurar están intentando volver a los acuerdos bipartidistas en los cuales hacen parecer que se pelean entre ellos pero a la hora de la hora pactan lo relevante y pactan lo importante entre ellos para no molestar a los que mandan en este país sin presentarse a las elecciones y pongo varios ejemplos el primero el Consejo General del Poder Judicial si el Partido Socialista hubiera querido desde el principio de la pasada legislatura hubiera cambiado la ley del Poder Judicial y habría renovado el Consejo General del Poder Judicial sin permitir que el Partido Popular incumpliera la constitución durante más de cinco años pero no han querido si quisiera el Partido Socialista no pactaría una ley del suelo que lo que va a hacer es ponerle una autopista a los megaproyectos urbanísticos de nuevo si quisiera no se repartiría con el Partido Popular la radiotelevisión española si quisiera no hubiera pactado en la comisión de mascarillas que no vaya la mujer del señor Sánchez a cambio de que no participe el novio de la muerte el novio de la señora Ayuso que tiene mucho que explicar porque es un auténtico delincuente eso es lo que hace el bipartidismo hacer parecer ante los medios de comunicación que se pelean entre ellos para la hora de la hora acabar defendiendo lo mismo y eso fue lo que cambió Podemos cambiar la correlación de fuerzas construir una dirección de Estado que hacía las cosas de manera diferente y eso es lo que tenemos que volver a reconstruir compañeros y compañeras porque merece la pena honestamente nunca vais a ver a una ministra de Podemos defender que en España se gasta poco en inversión militar nunca podéis tener eso orgullo podéis estar tranquilas nunca vais a escuchar a una ministra de Podemos defender eso pero es que nunca vais a escuchar a una ministra de Podemos decir que hay que defender al Banco Sabadell frente al Banco BBVA el Banco Sabadell es un banco que está en manos de fondos buitre que está en manos de fondos de inversión extranjeros que está en manos de los que no tienen más patria que su dinero compañeros y compañeras y por eso nos da igual que el BBVA y el Banco Sabadell estén juntos o estén separados porque los que van a acabar esquilmados siempre son los que pagan una hipoteca tipo variable que han pagado estos últimos años 100 o 200 o 300 euros más al mes que hace dos años por eso porque merece la pena porque nos va la vida en ello me contaba hace un rato María Teresa que el señor Mazón básicamente lo que está haciendo no sé qué pensáis vosotros pero yo creo que están preparando el terreno para volver a robar porque yo creo que están preparando el terreno para volver a robar que si está reformando la ley de transparencia y la oficina antifraude para bajar las garantías de lucha contra la corrupción y al mismo tiempo está reactivando los megaproyectos urbanísticos que son más de los años 90 que del año 2000 yo creo que no hay que ser muy listo para sumar dos y dos y ver que aquí hay negocio compañeros y compañeras por eso porque otra vez os van a volver a robar otra vez van a volver a echar para atrás los derechos que tanto costó construir hay que entender y hay que construir una cultura política en España que entienda que cuando la izquierda tiene el poder que cuando se quieren cambiar las cosas hay que avanzar sin miedo compañeros y compañeras que cuando se tiene el poder hay que hacer los avances estructurales y los cambios necesarios para que cuando ellos gobiernan no puedan echar abajo los derechos de nuestra gente porque ellos lo tienen clarísimo y cuando ellos gobiernan despliegan su proyecto político ideológico contra la gente sin tener ningún miedo y a nosotras por hacer lo mismo nos dijeron que hacíamos ruido así que bueno os doy de nuevo las gracias me parece que habéis tenido un encuentro maravilloso estoy muy orgullosa del trabajo que está haciendo el equipo de Podem aquí con muchísima gente joven con muchísima gente que está demostrando que los que piensan como nosotras saben hacer política estén en las instituciones o no y por supuesto que queremos todo el poder institucional que podamos acumular para llevar los cambios que necesita nuestra gente a las instituciones y a los gobiernos pero que también se puede hacer mucha política cuando tienes principios cuando tienes convicciones y cuando tienes la determinación de trabajar para tu gente así que muchísimas gracias Maritere muchísimas gracias a todo el equipo y de aquí al 9 de junio a hacer campaña a salir a poner mesas informativas a compartir la información en redes sociales no penséis que vuestra tarea es pequeña no lo es compañeros y compañeras ante la invisibilización lo único que nos queda es el trabajo militante el trabajo comprometido del boca a boca y eso compañeros y compañeras solo lo podéis hacer vosotras lo digo honestamente os necesitamos y os necesitamos más que nunca así que hacer campaña y mucha fuerza si se puede 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 Gracias a todas, damos por concluido la trobada. De aquí a ya las elecciones. Un abrazo a todas.